La Reina del Baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó la Reina del Baile En cada lugar hay una bailadora Que nunca, que nunca se cansa de bailar Que nunca, que nunca se cansa de bailar Y aquí, aquí, esa eres tú Y aquí, y aquí, esa eres tú Esa eres tú, esa eres tú Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la Reina del Baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la Reina del Baile Ay, qué bonita se ve bailando Todos la miran, baila muy bien Ay, qué bonita se ve bailando Todos la miran, baila muy bien La de blusa, de cuadrito, la de falda, de mezquilla La que trae el somberito, la más hermosa chiquilla La de blusa, de cuadrito, la de falda, de mezquilla La que trae el somberito, la más hermosa chiquilla La que dice que le entramos a tocar Nunca para, nunca para de bailar La que dice que le entramos a tocar Nunca para, nunca para de bailar Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la Reina del Baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la Reina del Baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó la Reina del Baile Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó la reina del baile La reina del baile, se armó la fiesta